FM 2000, la radio que siempre está. Roxana, ¿cómo andamos? Hola, buen día Mateo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a hablar hoy de un tema que me lo han tirado durante la semana, el tema justamente problemas urinarios en los gatos, ¿no? Gatos y gatos, por supuesto. Porque es un problema que se presenta bastante seguido, hay que ver de dónde se origina, cómo se soluciona. Para eso, vamos a consultarte a vos. Perfecto. Sí, como vos me pediste ese tema, prepare algo de lo que es síndrome urológico felino. Se le denomina así a las enfermedades de las vías urinarias bajas en los gáticos, que es vejiga, uretra, esto generalmente es bastante común, se dan gatos castrados y no castrados. Hay una creencia que dice que los gatos castrados tienen más predisposición, y en realidad no es así. Todos los pacientes felinos tienen predisposición a hacer estas enfermedades. Hay varias causas que después te voy a comentar que es como que aumentan esa predisposición. Bien. Los gatos castrados que tienen, cuando se los castra por un estímulo hormonal, se achica un poquito la uretra, que es el conducto de salida de la orina, y es como que tienen más predisposición a obstruirse. Pero no quiere decir que los otros no lo hagan. Es más, yo tengo un montón de pacientes que se obstruyen y no están castrados. Y no están castrados. Entonces, no tiene que ver con eso. En realidad, bueno, los síntomas de esta enfermedad es, el gatito tiene urgencia por orinar, es una cistitis. Entonces, el gatito tiene urgencia por orinar, orina cada rato, charquitos chiquitos, y el riesgo principal es la obstrucción urinaria. Porque en esta enfermedad es bastante común, dos cosas pueden pasar. O que se formen como piedritas cristales, que son como vidriecitos, que van pasando por la uretra y se traban. Y cuando se traba, el gato se obstruye y no puede orinar. Y es muy doloroso y muy riesgoso para la vida del gatito. Normalmente, los gatitos, igual que los humanos, eliminamos muchos tóxicos por la orina. Entonces, cuando el gato se obstruye, pasan dos cosas. Primero, que al no poder orinar, todos esos tóxicos se van acumulando y lo van intoxicando. Y segundo, que esa orina vuelve hacia los riñones y obviamente perjudica a los riñones, porque no está pudiendo salir. Y a su vez, como último y muy grave, la vejilla se revienta. Porque es un globo que se va llenando y cuando se llena, evacúa. Al no poder vaciarla, crece, 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 hasta que se revienta. Y son, cuando el gatito se obstruye, es una urgencia. Yo siempre le digo a los dueños, es una urgencia. No te dejes estar. O sea, si vos ves que el gatito se sentó y soporta y no largó, no te dejes estar. Porque entre más rápido llegues a la veterinaria y más rápido se les obstruya, mejor pronóstico. Claro. Nos llegan gatitos obstruidos y nosotros por ahí nos dicen y se sienta o nos llaman y se sienta, pero no sé si orina, si no, qué puede ser. O sea, siempre es un turno para la consulta, porque nosotros no sabemos. Obviamente a mí por ahí me llaman y me dicen, no, debe estar obstruido de ahí. Pero no sabemos. Y vos te das cuenta cuando lo revisas, te das cuenta si está... Claro. Porque qué puede pasar. El gatito normalmente, la cistitis, produce la sensación de hacer pies a cada rato. Entonces llega un momento que el gatito se sienta, hace fuerza, le duele, a veces grita, pero no orina. Entonces puede pasar que el gatito no tenga orina, porque hace tanto piseído que no tiene orina. Pero te inflama. No está obstruido, está muy inflamado. Y el otro extremo que puede pasar es que el gatito no puede orinar, pero porque está obstruido. Y la urgencia es la obstrucción. Pero yo, desde la veterinaria, no puedo saber si el gatito está inflamado o está obstruido. Por eso es una urgencia. Claro. Pasa que llega la consulta, uno le palpa la vejiga, está totalmente vacía, bueno, se inició un tratamiento para la cistitis. Pero si llega la consulta y está obstruido porque palpamos una vejiga que está al borde de explotar, es una maniobra de urgencia que hay que desobstruir. Claro. Y eso se puede hacer, tranquilamente. Sí, se hace, siempre se hace. Pero el tema es que es mucho más riesgoso y es más grave para la vida del paciente. Claro, claro. Ahora, ¿hay algún tipo de comida, alimento, momento que haga de que esto...? Sí, en realidad. Sí. Hay varios factores. No hay una causa totalmente definida por qué los gatos tienen tanta predisposición al síndrome urológico felino, se llama así. Ahora se lo denomina enfermedad del tracto urinario felino, pero bueno, tienen mucha predisposición y muchos pacientes, ya sea machos como hembras. Hay varias hipótesis que la obesidad es un factor muy predisponente. Después, el sedentarismo, el gato doméstico está mucho durmiendo, poco quieto, cuando está cascado se pone más tranqui, entonces eso también podría ser un factor. El estrés está comprobado que es uno de los factores principales. Y la alimentación. La alimentación también es un factor importantísimo. Y hay una enfermedad que tienen los gatos, que tienen una predisposición, hay una deficiencia en las paredes de su vejida que tiene lo que se llama cistitis idiopática, que es común en los gatos. Y no tiene nada que ver con los otros factores de este nombre. Es propio del gato. Pero bueno, todas esas cosas predisponen. Y esto, por ejemplo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Ecografía, análisis? ¿Qué hacen ustedes? Sí. Para diagnosticarlo, en realidad, para diagnosticarlo, llega la consulta, se hace la revisación, se palpa, y ahí nos damos cuenta si está obstruido o no. Y ahí se hace la maniobra de obstrucción y un tratamiento. ¿Cuál es el tema? Hay varias causas, como te dije al principio, que lo producen. Desde un proceso inflamatorio hasta un proceso con cristales, hasta puede haber cálculos en esta vejiga. Claro, claro. Entonces, para hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto más que un diagnóstico, porque el diagnóstico palpando te das cuenta. Pero después buscar la causa, hay que hacer estudios. Entonces, se hace análisis de sangre y orina, porque sí o sí necesito ver cómo está el paciente, y a su vez una ecografía. ¿Qué hacemos con la ecografía abdominal? Vemos cómo está la vejiga, vemos cómo están los riñones, y vemos que hay cálculos. En estas enfermedades suele ser bastante común, y no es para nada igual el tratamiento si tiene un cálculo que tiene una cistitis inflamatoria, otro origen. ¿Y vos tenés los elementos para hacer la ecografía? Sí. Acá en la veterinaria tomamos muestras para la análisis de orina, de sangre, y hacemos la ecografía abdominal. Y así llegamos al diagnóstico y se hace un tratamiento en función del caso específico de cada paciente. O sea que la clínica dispone de un ecógrafo para los animales. Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. O sea que hay un trámite... Hacemos ecografías abdominales y en ese caso tenemos que hacer heridas urinarias y hacemos todo el cheque. Y cuando se hacen estos estudios, ¿al michino se lo duerme o se lo hace así? Depende. Nosotros manejamos medicaciones ansiolíticas que son específicas para felinos, que no son ni siquiera sedantes, que se los damos a nuestros pacientes unas horas antes de venir, viene el propietario, busca la medicación, lo trae, y el paciente viene tranquilo. Claro. Hay pacientes que con esto es suficiente. Claro. Y hay pacientes que necesitan una sedación. Muchas veces, un gatito obstruido que yo tengo que desobstruir, que necesito una sedación o una anestesia, se aprovecha y se hace la ecografía. Claro. Pero tengo otros pacientes que vienen por otras causas para hacer ecografía y muchas veces con el ansiolítico es suficiente. En gatos, ¿no? En perros, no. En perros directamente se hace sin ninguna medicación. Claro. El gatito, como es más complicado de manejar, y para esos estudios, para esos estudios, necesitamos que se queden quietitos, y le bajamos un poco los niveles con un ansiolítico, pero el ansiolítico es nada, el gatito viene más tranquilo. Claro. Pues sigue su vida normal. Para terminar, Roxana, viene una comida, ¿no? Especial para los gatos que tienen. en realidad, para prevenir esas enfermedades, te vuelvo a repetir. Ah, para prevenir. Claro, hay un caso que es la cistitis intersticial, que ya el gatito tiene una deficiencia en su vejiga de un componente, entonces esos gatitos, independientemente de lo que vos hagas, la va a tener. Pero la mayoría, las causas son por alimentos, alimentos de mala calidad, estrés y obesidad. Entonces, para prevenir la enfermedad, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro paciente o nuestro gatito con un peso ideal, no gordito, evitamos el estrés, las situaciones de estrés en ellos y la alimentación. Yo siempre les digo, el alimento es fundamental. Claro. Porque vienen alimentos específicos que hacen que no se formen esos cristales. Acá Matías me hace seña que la michina estrés no tiene, pero le está siguiendo la línea a Matías. Porque está todo el día que le está siguiendo la línea. Ahí se mezcla el sedentarismo. Ahí está piola la tipa. Bueno, Roxana, gracias como siempre, mucha gente que tome nota y siempre decimos lo mismo, la consulta, no hay que consultar. Sí, en este caso. El animal no habla. Claro. En este caso, a veces que yo siempre te digo que lo ideal ante la duda es consultar y entre más rápido consultemos, mejor. En este caso es urgente, no rápido. Cuando nosotros veamos que nuestro gatito sienta y no puede orinar, no esperamos. No esperamos a ver si esto ha destruido, si no. Acá me... Vamos urgente, consultamos al veterinario y ahí nos sacamos la duda de lo mejor es algo simple y bueno, y si es algo complicado se resuelvense ahí. Acá me mandan un mensaje, la verdad que te lo pregunto porque total ya cerramos, me preguntan si hay mutual para los animales. No, no hay mutual para los animales. No hay mutual. No, no hay mutual. Todavía nadie se vivió. Bueno, muy bien. No, en realidad yo trabajé en la ciudad mucho tiempo, en Córdoba, perdón, la ciudad de Córdoba y había algunos sistemas de mutuales que no funcionaban en el tiempo. Claro, no funcionaban. Entonces, el no funcionar es, vos sabés cómo son las obras copianas, hay que pagar todos los meses. Claro, y muchas veces en las veces donde yo trabajé teníamos los sistemas y la gente no lo bonaba. Claro, entonces cuando tenía la urgencia eso es una cadena. Sí, sí, obvio. Entonces como que también como hay varias cosas que cambian en la mentalidad de nuestro país creo que una de esas es esa. Claro, por ahí si uno se concientiza que el gatito o el perrito es parte de la familia y paga una obra social porque la gente reclama la obra social cuando tiene que ir a la edición. claro, claro. Pero no toma conciencia antes de hacer la planificación. Entonces bueno, es un tema complicado que todavía nadie logra resolver. Gracias Roxana, chau, hasta el jueves. De nada, nos vemos. FM 2000, la radio que siempre está.